¡Eso lo decido yo! ¡Avorto sí y aborto no! ¡Eso lo decido yo! ¡Avorto sí y aborto no! ¡Eso lo decido yo! ¡Avorto lograr! ¡Eso es seguro y nextucto! ¡Avorto todo el tiempo! ¡Reboarding in guarda ilumano! ¡Amor no al legal! ¡Seguro y nextucto! ¡Avento de mal! ¡Seguro y gratuito! ¡Ahora que somos muchos! ¡Ahora que si nos ven! ¡Abajo el patrón!